Mi amor, el amor de mi vida, cuánto te extraño, Hernandarillo. Esa es la manera de recibirme después de tanto tiempo. Daniela. Daniela. No, Catalina, seguramente. Entiendo qué pasó. Pues que me liberaron, ¿no? No te das cuenta. Mira, pero se nota que no te importa ni cinco. No, si me importa. Es que estaba dormido. Me asusté. ¿Me lo juras? Te lo juro. Amor, qué delicia verte. Te extrañé mucho. Cuánto extraño tus besos. Sí, yo también te extraño mucho. Amor. Amor. Amor.